Bienvenido o bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago. Y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gasolinera de confianza. Carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Muy bien. Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo que cómo estás? Yo te pregunto eso a ti. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, señor Vegas? No sé por qué le digo señor a todas las personas que vienen. Fue un día productivo, déjame darte la mano. De poeta a poeta. Sí, fue un día productivo. No me acordaba que iba a venir aquí hasta que llegué a la casa y me acordé que tenía... Te metí el micrófono y dijiste, el elemental. Y dijiste, el Danilo. ¡El Danilo! Ajá. Y entonces vine para acá porque me has invitado cordialmente. Cordialmente. Y estoy agradecido de estar otra vez aquí. Y gracias. ¿Qué opinaste de tu primer episodio? Estaba muy nervioso. ¿Cómo te sentiste? Estaba muy nervioso porque nunca me había tocado estar en este tipo de plataformas. Y tampoco no te conocí a ti. Ya sé, güey. Está bien curioso eso, ¿no? De que no conocer a nadie. Ahora que ya nos conocemos, a lo mejor puede salir algo más interesante. O a lo mejor no. O no. O a lo mejor no. Entonces, vamos a dejar que fluya. Ok. Pero antes de que dejemos que fluya, tenemos que hablar, por supuesto, de tu opinión. Que el requisito para venir a este episodio, yo te dije, tienes que ver el video del podcast con el Dani. Ok. Lo miré. Claro, claro. Lo miré. ¿Lo miraste? Sí. Ok. Ahora creo que es tu momento de dar la versión de la historia. Mi versión es que totalmente de acuerdo. O sea, me gustó mucho. De hecho, fue un podcast muy padre. Me lo aventé todo y no me di cuenta en el momento que se había acabado. Ni me di cuenta el tiempo que había pasado. Estaba haciendo creo que la tarea y lo escuché. Porque sabía que iban a tocar ese tema. De alguna u otra forma me imaginé que iban a tocarlo. Claro. Y vaya que lo tocaron. Era de cincha. Ajá. O sea. Entonces, yo creo que estuvo en una buena postura, Dani. Creo que fue como esos futbolistas que dicen lo que deben de decir para no entrar en conflicto. Sí. Pero sí noté como que le disgustó la parte de los comentarios, pues. Claro, claro. Sí, sí, sí. Todos tenemos nuestro lado, ¿no? Sí. Y creo que a lo mejor una parte que medio me choqueó, y no por hacer beef, ¿no? Que medio me choqueó fue que dijo algo así que alguien le había comentado que no, es que querían ver ganar al que se lo merecía o algo así. No creo textualmente cómo era. Sí. Y pues todo bien. O sea, no quiero entrar en conflicto porque él es mi amigo. Sí, sí, claro. Y yo sabía que me lo ibas a preguntar. Así que no quiero entrar en conflicto. No, no. O sea, aquí no vamos a entrar en conflicto. Simplemente vamos a darte la opinión que tienes tú, güey. Pero yo sí sentí que como que se sentía un poco ofendido de todo lo que se dio detrás de la batalla cuando terminó. Sí. Y pues de aquí me disculpo, ¿no? Si en algún momento él creyó que yo estaba enojado con él. De hecho, creo que cuando terminó la batalla yo le dije, no estoy enojado contigo, estoy enojado conmigo porque a mí me lo debía. O sea, el problema era conmigo totalmente. Y si estaba enojado, tú no estabas ahí, ¿verdad? No, no fue. Estaba muy enojado. De hecho, de ahí tuve conflicto con otra persona que, sin mencionarla. Sí. Al final, como que hizo que estuviera más enojado de lo que estaba por la batalla. Y hizo que tuviera actitudes no muy buenas que voy a tratar de que no se repitan. Pero es lo único que puedo decir. De ahí en fuera de la batalla, tú ya sabes mi pensamiento. Yo creo que... Claro. Yo creo que yo sí ganaba. Sí, sí, sí. Pero o sea, ¿cómo te sentiste tú en la batalla, por ejemplo? Fuera del contexto del podcast con el Dani, o sea, tú, si no hubiera existido el podcast con el Dani, ¿qué opinión me hubieras dado tú acerca de todo lo que sucedió? Yo sentí que lo apoyaron bien, lo apoyaron muy bien y no estoy en contra de eso, pero creo que una répliquita. Sinceramente, yo también pienso que es réplica, lo dije en el episodio, o sea, veo los dos lados de la moneda y para mí era réplica. He visto mucho mejores batallas del Dani que esa y creo que también abusó de los, ¿cómo se dicen? De los, del apoyo, de los... ¿Morbo? No, no del morbo, de las muletillas. Muletillas. Muletillas es la palabra. Que ya no lo hace. Sí, ya no lo hace. Creo que después de eso fue un par de aguas para que ya no estuviera diciendo las típicas muletillas y ha mejorado bastante y yo se lo he dicho. Pero yo creo que fue una, que sería una réplica. ¿Por qué? Porque hay partes donde él pega muy fuerte, pero hay partes donde pues XD, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo. Sí. Y yo nunca tuve un peak tan alto, pero me sostuve. Entonces, creo que no hubo ningún punch a excepción de uno, medio bajón, en el primer minuto, pero de ahí en fuera creo que yo estuve concreto. Creo que es la palabra correcta. Estuve regular. ¿Y cómo fue ahorita que convivieron para ir a Culiacán? ¿Cómo estuvo ese rollo? ¿Dónde salió? Salió porque yo ya estaba clasificado para ir a la piedra en Culiacán. Se llama la piedra Filoso Rap. Filoso Rap. Un saludo chiquerado al Chujillo. Simón, saludos. Y pues fuimos. Ya nos había tocado ir otras veces a otras competencias en Culiacán. Pero esa clasificación, ¿de dónde sale? Yo fui a Culiacán un día junto con otros cinco compañeros y se hizo un torneo, el cual yo gané. Terminé la final con el Sur. Saludos para el Octavio, que también es de Mochis. Sí, el Sur. Y estaba clasificado. Me llegó a comentar Chujillo, el organizador de la piedra Filoso Rap. Oye, ¿sabes qué? Cuando se vaya a hacer la final de campeón de campeones de este torneo, pues vas a estar invitado. Ah, correcto. No me acordaba hasta que me lo volvió a comentar dos semanas antes. Entonces me preparé, le comenté a ciertos competidores y fueron. También un organizador de aquí, Miranda, lo comentó. O sea, iban de invitados ellos. No iban de invitados. Yo era el único que ya estaba sembrado, se puede decir. O sea, ellos llegaron a un cipher. Se vinieron por sus recursos. Sus propios recursos fueron. Entonces, ahí estaba el Dani. Creo que quedó en octavos. Se puso algo nervioso porque no estaba ayudando bastante el escenario. ¿A él o a toda la competencia? En sí, cuando empezó octavos, estaba un poco complicado querer ganarse a las personas, al público. Ah, ok. No el escenario, pues el lugar, el ambiente. Pesaba mucho el escenario. Eso me refiero a que se sentía mucho peso para poder tratar de buscar ese feedback con el público. ¿Pero porque ellos eran de Culiacán o por qué? Es que todo estaba en mil marihuanos. No, sí se entiende. Desde ahí que es un problema. Y creo que no nomás le afectó a Dani, llegó a afectarle a Teo y también a Ska y a otros que fueron. Entonces, como que eso no le sirvió para poder concentrarse y estar en sí mismo. Y por eso creo que perdió la batalla. Pero igual en Cyphers dio un buen papel. Así que yo creo que de ahí aprendió bastante Dani que hay que saberse mantener, pues. Hay que saberse mantener. Sí, más que ver hacia México, o sea. Sí, tiene que entrenar bastante. Yo creo que sí tiene la capacidad para poder lograr cosas interesantes. Sí, también, de hecho, ahorita aquí está el elemental, acabamos de hablar con él. Me aventó una batalla. Hay de las 24 horas que le comenté. Porque le hicieron una recopilación de cuatro horas de... No, es cierto. Le hicieron una recopilación como de media hora de las mejores rimas. Del mental. Creo que es el único de aquí que tiene eso. Sí, güey. Lo que me estaba diciendo es que de la nada, güey, una persona le dijo, hey, te estoy haciendo algo y quiero que lo veas. Y yo le dije, ok, pues a ver qué es. Y ya le hice eso. Pero bueno, ahí me tocó ver una que tiene contra el Dani antes de que tuviera el callo largo y así. En la Soji, ¿no? En la plazuela. Sí. En la plazuela. Siempre respondía la primera línea con lo que acababa el otro, literalmente. Y eso es muy lindo. Sí. A mí me gusta que sea así. Pero a mí me gusta que sea siempre. ¿No te gusta que sea siempre? No. No literalmente textual. Ok. Se me hace poco creativo. ¿Se te hace poco creativo? A mí se me hace muy espontáneo. La primera. ¿Por qué? Porque... Pues es lo primero que te llega, ¿sabes? Entonces... Pero literalmente así como tú lo dijiste... Ok. O sea, si lo transformas a ok, te voy a responder con lo último que dijiste porque es lo primero que cachas. Y ahí es como que él parte aguas. Pero si lo dices igual a como... O sea, a como te lo dicen a ti, está un poco extraño. El de que termina como de que... Y al final te gano y responde el otro. Te gano. Y al final te gano y... Ajá. Muy poco profesional. Sí. Eso sí dices. Si tú dices que me ganas, ahí sí lo puedo entender. Sí, sí. Pero es un recurso. Porque estás proponiendo el argumento. Ajá. Simón. Estás respondiéndole en cierto... Ahí estás diciendo, te gano, ¿sabes? No sé. Como que le falta algo. Eso es lo que tenía en ese entonces. En ese entonces. Pero todo lo demás, la manera en que estructuraba las ideas, me parecía bastante creativa. Y ahorita también. O sea, se me hace un monstrote. Se me hace que está muy duro. A lo mejor lo que tienen que mejorar es tratar de bajar más fácil las ideas. Creo que ese es el conflicto que está teniendo. Aterrizarlas. Sí, porque... No me gusta cuando un rapero... No nada más es con Dani, es con otras personas. Y yo he pecado también de lo mismo. Cuando un rapero trata de venderte algo que no es. O sea, que no es para tanto. Como por ejemplo, si yo te tengo una idea de decirte... No, pues yo te gano porque soy gordo. No sé. Se me acaba de ocurrir. Entendible, ¿no? O sea, incoherente, pero entendible. Pero si yo de repente empiezo a utilizar palabras extrañas como... Y al final el suceso de mi morbidad hace que yo te gane para poder campeonar. Porque tengo entre mis piernas una extremidad. Ajá. O sea, al final estás diciendo que tienes un pito grande. Así que no hay necesidad de venderlo tan así. Entonces creo que es algo que tiene que mejorar. Tiene que ser más contundente, más directo. Y con eso. Que ojalá ahora cuando salga este episodio ya haya ido a Ciudad de México. Esperamos que sí. Que quién sabe, la neta, a puras largas me ha dado. Esperemos que sí. Pero ya quería sacar ese episodio. Sinceramente sentí que yo no participé en nada, pero la neta, yo simplemente ojo que las pláticas fluyen, güey. Él fluyó bastante, ¿eh? Sí, sí. Yo lo vi bastante cómodo. O sea, yo no sé ya ni quién era. O sea, para la gente que no sepa, a veces viene gente que yo ni sé quiénes son. Ajá. Vienen por recomendación y porque me dan como que el, ¿cómo se dice? El perfil. Te agrada. Y ya. Sí, bueno, yo digo, ok, tiene potencial para sacar ese tipo de cosas. Y créeme que, o sea, de todo lo que tenía anotado, la mitad, menos de la mitad lo dije porque todo me lo estaba sirviendo en bandeja de plata. Sí, el solito se respondía, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no, literalmente yo vine a orientarla de que tantito. Es como José jugando ping, güey, de que veía como la bola rebotaba acá. Yo nomás de que, ¿sabes? Ponía la palanquita cuando tenía que rebotar para no caer en el ojo. Y ya, güey. Es un buen chico, ¿verdad? Sí, 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 a toda madre, ¿verdad? Igual cuando regrese a lo mejor y viene aquí a hacer otro episodio y contarnos experiencias en Ciudad de México. Ay, espero que le vaya muy bien. Se lo merece. Como todos, ¿no? Sí, sí, sí. Todos se lo merecen. Y pues ya gano querer. Ya gano el querer, pero va a ir hermosillo el querer, ¿no? Va a ir hermosillo. Hermosillo. O sea, ¿qué pasó en esa noche, por ejemplo? De hecho, también platicé con el elemental de eso de que yo te vi desde un inicio como que cabís bajo. O sea, tú me dijiste, yo te dije, tienes que cumplirme la elemental contra Vegas. Y te la cumplí, ¿no? Sí, me la cumpliste y te agradezco por eso porque realmente fue un espectáculo muy, muy digno de admirar. Pero creo que no estábamos tan al modo. Ajá. Ninguno los dos. O sea, elemental y yo creo que no estábamos tan... No sacamos... Es lo que me pasa mucho con este vato. La batalla es tan pro, o sea, se pinta que es tan pro que no logramos superar esa expectativa. Ya nos hemos enfrentado como unas cinco o seis veces y todos dicen, oh, batallón. Y resulta ser una batalla interesante. Pero no termino de decir, ay, güey, no es como para lo que podemos dar él y yo al mismo tiempo. Quizás es porque tenemos ese choque de estilos de que él fluye y yo también fluyo. Él tiene sus cosas más buenas que yo y yo a lo mejor en otras cosas medio le meneo. Y, o sea, quizás es eso de que tenemos una similitud que al final no termina de explotar como debería. No sé, la verdad. En esa batalla, esa batalla me... No tenía... Estaba enfermo. Estaba enfermo, me molía mucho la garganta. Y... Y cuando empecé, estaba al modo, ¿no? Me puse bien y me planté. Sí. Y dije, vamos a plantearle... Yo me acuerdo que desde el cipher dijiste, no, güey. No, es que se me fue el aire. Porque no... Y aparte no había entrenado. Sí. Es que yo nomás iba a ver. De hecho, iba a estar contigo, iba a cotorrear y ya. Pero resultó que sí. Y dije, ah, pues sí. Se abrió la oportunidad y dije, me voy a meter. Y estaba... Tenía que escoger o a Elemental, o a Esur, o a Kered. Y yo dije, pues sí, me voy a ir. Porque ya sé que me voy a ir. Porque no voy a durar. Que me toque un grande. Sí, que me toque un grande. Y al menos quiero intentar dar esa batalla. Y creo que de todas las que hemos tenido, Alberto y yo, o sea, Elemental, ha sido la que más se está acercando a lo que me gustaría que se diera una batalla entre nosotros dos. Y pues me ganó bien, la neta. Sí, sí, la verdad lo vi. Sin ningún problema. Lo vi muy claro. Sin ningún problema. Lo vi muy claro. Ponle que antes de la réplica estábamos que... Pero me costaba mucho. Y creo que Elemental no estaba ni siquiera forzándose nada. Como que nomás estaba tratando de... Sí, te sigo el rollo. Pero ya en la réplica como que me quise poner un poco más agresivo. Sí. Pero no me funcionó. No estaba tan contundente. Y como que él aprovechó los argumentos que tenía y ya me los contestó en corto. ¿Y por qué no querías participar en el evento? No estaba al modo. Aparte, creo que ya está pasando eso de que, pues no sé, como que ya no estoy siendo tanto el foco por el hecho de que estuve mucho tiempo dentro de la escena. Y quiero... No quiero alejarme del todo, pero quiero estar contribuyendo en otras cosas, ¿sabes? Me gustaría ser juez. Me gustaría tratar de organizar otras cosas. Me voy a presentar, ¿no? Cuando se preste. Porque a veces así pasa, ¿no? Te levantas un día y dices... Güey, tengo un chingo de ganas de querer improvisar. Tengo un chingo de ganas de humillar a alguien. De humillar a alguien. De hablarle de su jefa. Con todo respeto. De hablarle de su jefa o de hacer connotaciones sexuales. Exactamente. No hay nada más a gusto que hacer ese tipo de cosas. Entonces, se prestará. Pero ahorita quiero... O a lo mejor en batallas más... En competencias más interesantes que tengan que ver con viajes que la verdad me llamen la atención. No quiero menospreciar ir a Hermosillo. Porque a lo mejor en Hermosillo hay gente con muchísima calidad. Claro. Pero, por ejemplo, Supremacía me llamó mucho la atención. Ese torneo. BDM me llama la atención. Alguno que vaya a la Ciudad de México. Por eso me dolió la batea con el Danny Flow. Sí, sí, sí. Porque yo quería ir a la Ciudad de México. Esos sí me proponen un reto. Porque ya tengo esta necesidad. Lo comenté incluso en el podcast pasado. Esta necesidad de que... Sí, soy muy bueno aquí. Ya he ganado como unas ocho veces. O sea, sin alzarme ni nada. Pero, ¿qué más? O sea, porque he sentido ser el mejor en mi zona de confort. Y también por eso a lo mejor has visto como que he bajado el nivel o que estoy tratando de probar cosas que no son tan eficientes. Que ya tenía mucho como una línea de que... Un formato, ¿no? Un formato. Como que ya tenía una estructura de mi rapeo que ya me funcionaba bastante. Y creo que se presentó la batea con el Danny Flow. Y ahorita como que tratando de arriesgarme más. Tratando de fluir de diferente manera. Tratando de volver a renovarme a mí como persona. Sí, como los comediantes, ¿no? Que llenan espacios pequeños para probar chistes. Y ya que tienen un evento grande, el tiempo ya... Ya tienen las esquivas. Armado, Simón. Ya tienen qué funciona y qué no. Y ahora sí, vamos. Vamos con gira. Vamos a presentarnos en lugares. Ahora sí. Exactamente. Porque afuera hay un nivelazo tremendo. Ah, sí, no mames. Un nivelazo tremendo. Cuando venga RC, que va a ser en enero o diciembre, ¿no? Sí, en enero. Nos vamos a dar cuenta. Tiene tablas ese vato. Probablemente al nivel de información tenemos la misma idea. Vamos a poder recopilar la misma información que él. Pero la forma de entregarlas es lo que hace que un freestyler sea más bueno que otro. Por ejemplo. Por ejemplo, Gazir. ¿Has escuchado de Gazir? No. Gazir es un fenómeno. De hecho, tú lo pusiste en una miniatura. Qué loco que no sepas quién es Gazir. Ah, ok. Gazir, Simón. El vato del rayito en la... Gazir es un niño, ajá. Un niño como de 16, 17 años. Simón. Que el vato está loco. Está loco. Y, por ejemplo, él puede hablar de Biggie Small. Todos sabemos de esa información, que es a lo que voy con el ejemplo. Yo te puedo decir, no, rapeo como Biggie Small. Ok. Pero él agarra, dice, yo soy pequeño. Pequeño, que eso no sé qué, que está mal. Pero acuérdate que incluso Biggie se llamaba Small. O sea, dando la intención de que, aunque se llame pequeño, pues es Biggie. Y aparte, grande. Como que el triple sentido ahí. Sí. Qué forma de entregarla es esa, o sea. Sí, sí, sí. Qué delicia. Es como freestyle gourmet, ¿no? Sí, 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 sí. Y ese vato no para. Es un monstruo. Y rimas como esas te avienta 20 en una competencia. Y se me hacen muy pocas. Porque rima tras rima tras rima, respuesta, coherencia, alguna forma, objeto que vea, lo puede utilizar para poder tratar de dar esa calidad de rimas, te deja como que, güey, tengo que entrenar bastante. Y se está dando mucho a eso. Me acuerdo en los tiempos donde Elemental y yo éramos como que los tops. Así de que decían, ellos son buenísimos. Lo que demostrábamos nosotros era destellos de freestyle al momento, pero más que nada era poder fluir en la base. Porque en ese entonces estaba la FMS Argentina, que nos traía a todos bien obsesionados con la variedad de flows, que estaba Woz, que estaba Danny, que estaba El Papo, que estaba Kacha. O sea, había todo un repertorio de raperos que fluían de diferente manera. Y al final, por una u otra forma, terminaron vendiendo más, que era lo que nos benefició a nosotros dos. Nosotros rapeábamos con diferentes tablas, teníamos fluidez diferentes, teníamos diferentes variaciones que le gustaba a la gente. Ahorita la gente medio aplaude nuestras variaciones y eso, pero pues les gusta más que te presenten una rima como la que te acabo de comentar. Una rima que tú dices, uy, Dios mío, qué remate. Sí, qué sabrosina. Qué remate. Que antes también estás de acuerdo que era novedad todo esto. Entonces todo estaba como que tan fresco que nadie podía objecionar algo, ¿no? Sí, sí. Y ahorita está en proceso de crecimiento el freestyle. Entonces no sabemos qué es lo que siga después. Pero yo creo que ahorita está contundente. Y por eso es que Teo está ganando todo lo que está ganando. Por eso es que Skad va a ganar lo que va a ganar. Y por eso es que ahora le toca a uno aplaudir a los que vienen, porque pues ya nos aplaudieron a nosotros. Que no significa que nos dejen de aplaudir, ¿no? Sí. Que no significa que se acabó la función, sino que también hay que saber valorar cuando hay estilos muy buenos y que tú dices, güey, le tengo que trabajar. O sea, no puedo poner otro pretexto más. También sirvió de esa manera, ¿no? De como de que, ok, pues ya estos vatos ya están en nuestro nivel. O sea, tenemos que elevar la vara. Nosotros sí somos los buenos, se supone, ¿no? Sí, y por eso es que yo creo que a nivel regional, a nivel del estado, Mochis es la potencia. Es potencia más potencia. ¿Es el próximo Brasil? No, no, sí. De hecho, güey, si estaba pensando en eso, de que si algún día me meto al frío, güey, yo sé que las primeras batallas que tengan van a ser como que, oh, la revelación y la madre y del podcast y así. Y las segundas, güey, ya todos me van a odiar. Es que es difícil mantenerse. Sí, sí, pues es que no es sencillo, no es sencillo. No tanto en el sentido de mantenerme con mi freestyle, sino mantener esa expectativa de la gente. Sí. Y siento que con el tiempo vas perdiendo como que ese nivel de lo que esperan de ti. No sé si sea igual. Sí, así es. Y pasa con todos. Incluso en las grandes ligas de la élite está Skone, que es un vato que se ha mantenido por muchísimo tiempo. Tiene como desde el 2008, 2007, rapeando. Maybe, incluso antes. Y ahorita, 2021, y lo acaban de agarrar en la God Level. Y todavía sigue presentándose a los eventos masivos. Y a uno se pregunta cómo puede ser que este vato siga todavía estando en el foco. Pues es porque ha evolucionado y porque ha visto cómo se mueven las tendencias y ha adoptado su estilo. No lo cambia del todo, pero ha adoptado su estilo a beneficio de que pueda entrar en esas tendencias. Sí. Y creo que funciona como para cualquier tipo de... De cosa que hagas. O sea, tienes que adaptar o si no te vas a morir. Sí, hasta que sí. En el sentido, ¿qué fue lo primero que tú dijiste? Ay, cabrón. O sea, aquí tengo que ajustar esto. Por ejemplo, en tirar las rimas, así como te digo, más servidas, porque yo las aventaba como de que te decía, sí, y al final yo te tiro con la botella. Ja, ja, ja. Ok. Súper básico. Ajá. Y ahorita ya tengo que pensarle más. Y si miro Miller, voy a decir una rima súper básica igual. Sí. Así de cabrón ha crecido esto, pues, de que, por ejemplo, antes decir la rima de que, sí, aquí tengo la Miller y creo que no te sale porque al final tú eres Ariana porque te quedó grande. Ajá. O sea, un juego ahí. Sí, 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 mon. Pero es algo tan básico ahorita que estoy seguro que los players dijeron que qué ejemplo tan más mono se acaba de inventar. Dijeron, ah. Y es lo que está rompiendo, Danilo, neta. O sea, los dobles sentidos, la forma en la que realces el punch, el delivery, que ahorita la puesta en escena debido a que el público ya regresó después de la pandemia. Pues, ya esperaba que el, sí, o sea, igual un chorro de gente con el hambre ahí estaba como que quiero que ahora en ese momento porque quiero reventar el escenario en cuanto pise. Sí. Y la neta está chingón. A mí me agrada bastante que haya crecido así el freestyle. Así que súper contento. ¿No ves ahorita tú que haya un problema dentro del freestyle? Sí. Y quizás el hecho de que, y más en México, el hecho de que no apoyen a los extranjeros cuando vienen a competencias. El ejemplo de la God Level en esta temporada. Estuvieron en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, y no me acuerdo, otro se me va. Y mal, mal el público, muy mal. Y creo que de todos los países en los que se practica la God Level u otros eventos importantes, México siempre termina debiendo bastante. No sé a qué se deba, la verdad. No solamente en el freestyle, güey. Luego también, por ejemplo, el fútbol, que la FIFA hasta nos dijo oye, güey, deja de gritar ese grito homofóbico, por favor. Pero no sé a qué se deba el hecho de que el mexicano... Al nacionalismo. Culpo al nacionalismo, la neta. Sí, se debe mucho a eso, ¿no? Porque hubo un momento donde estaba batallando el team tricolor que era de Venezuela y Colombia en contra de México, aquí en México. Te estoy comentando el ejemplo de la God Level que pasó. Y al final como que uno de los del tricolor, uno de Venezuela, dijo una mención como de que ya van varias veces que me arruinan el sonido en este evento, como que me quieren hacer perder para que gane México, o algo así trató de decir. Y fuera de que, bueno, la gente sabe si le grita o no. No tiene que gritar todo. Pero empezó a buchar. Y lo buchó. Incluso hasta el host, misionero, y también Raptor y otros, como de que, hey, no, cálmense, cálmense, cálmense. Y todos... O sea, y casi se miraba que quería llorar el competidor. Sí, pues que no mames. O sea, muy feo, pues, muy feo. Y da un mal ejemplo de que... Pues, ¿de qué te dan ganas, pues? Del mexicano, güey. De que, ajá, de que te dan ganas si tú eres un competidor de Venezuela o eres alguien de otro país. Si eres ando de fuera, o sea, venir aquí a que te oye, güey, no voy a ir, güey, ni de pedo. Ajá, no voy, o sea. Ajá. Me vas a pagar. Y aparte, también pagado está el freestyle como para estar aguantando ese tipo de mamadas, la neta. Claro. Que a lo mejor les pagan que unos 15 mil pesos por haber ido allá. Y para que te estén aguchando, pues, es... Sí, que es tu trabajo y que tienes que hacerlo porque... Porque al final nos debes... Eso se me hace una estupidez porque no dejamos de ser humanos. Sí, güey. O sea, imagínate, siendo artista, ¿no? Freestyle, güey. Diciendo, ah, voy a dar un concierto aquí en el... No sé, güey. En el pabellón M, ¿no? Voy a ir, güey. Voy a ir. Todos me van a aguchar, güey. Pero, pues, tengo que dar el concierto porque alguien me contrató para dar el concierto. Sí, o sea, pero... O sea, no mames. O sea, pero el público... ¿Qué haces, güey? El público se toma demasiado esa pertenencia de decir, no, pues, es que como gracias a mí tú estás ahí, pues, entonces tienes que aguantar. Por mi tragas, güey. Por mi tragas. La típica. La típica. De hecho, con un compa que vino aquí, el Edward se lo sale duro. Te decía que cuando estaba en las prácticas, güey, de... En el servicio... No sé cómo se le diga, güey. En la residencia. En el internado. En el internado, güey. Que llegaba alguien y... Por mi tra... Güey, no me pagan, güey. Soy estudiante. O sea, de entrada. No mames, no me pagan. ¿Qué pedo? Sí, o sea, la gente está muy cabrón ese pedo de los mexicanos, güey. De que a huevo quieren ellos ser siempre la hora de destacar. Y creo que viene arraigado mucho la idea del fútbol también, del fanatismo. Sí. Porque creo que en el fútbol se exponencia bastante esta idea retrógrada de... Vamos a humillar a la otra persona al máximo para poder tumbarle a donde está y poder... O sea, ganar, pues. ¿Me explico? Y arruinan las cosas bonitas. Claro, güey. Por ejemplo... Claro. Eso, los mundiales. Es... Yo lo veo más como... O sea, fuera de verlo como una competencia donde... Vamos a ver quién... Que yo soy mejor que este equipo. Es como de que, güey... Gracias a que todos estamos bien y que no existen guerras... Nos podemos dar el lujo de todos estar conviviendo para poder participar en un deporte tan bonito. Claro, güey. Y al final... Ah, pero es que también es el problema también del entretenimiento que lo vende de esa manera. Sí. El freestyle todavía no lo entiendo. Porque no hay gente que sea tan amarillista. Pero, por ejemplo, en el fútbol me he dado cuenta de que son... No, sí son... O sea, de que... Güey, me cagó, güey, porque hoy perdimos, güey. Ajá. O sea, el pinche técnico no lo metió. Perdimos, güey. Voy a llorar, güey, porque perdimos. Le voy a pagar a mi esposa, güey, porque... Güey, ni jugaste, güey. Exactamente. O sea, no mames. O sea, y por ejemplo, incluso los comentaristas o cronistas, ya ves estos... Estos... Fútbol picante, qué sé yo. Sí, sí, bueno. Ojalá y no me maten, ¿no? El 90% del contenido del deporte, güey, son chismes del deporte, güey. Sí, y de que parece vecindad, o sea... Sí, que... Critican mucho aventaneando y terminas... A ver, güey, no, para mí Maradona no es el mejor... O sea, Maradona... O sea, no mames, güey, o sea... Puro amarillismo. Platiquemos bien, güey. O sea, Maradona hizo esto, Maradona hizo lo otro, pero por esto, 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 esto... Para mí no es. Exactamente. Pero es muy difícil deslindarte de las cosas de las cuales tú tienes un vínculo afectivo, ¿no? Eso puede ser. Está muy, muy cabrón. Eso también puede ser. Te lo creo bastante. Pero... Le voy más a que lo están tratando de hacer como por vender. Porque si no... Claro, sí, güey. De hecho, ahorita el mundo del deporte está muy metido en todo, güey. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahora las campañas electorales se anuncian como si fueran deportes, güey. O sea, no es de que, ah, mira, aquí van las encuestas. No, la encuesta, güey, va humillando a esta persona. ¿Es en serio? Sí, güey. O sea, las cadenas de deportes entraron en las cadenas televisivas de noticias, güey, para aumentar ese formato porque ese formato es el que llama la atención a la gente, güey. Oye, qué feo. Está muy cabrón, güey. Muy mal. No se me hace que sea correcto. Pero también estaba contraparte de que a eso se nos... O sea, se hace alusión a los latinos de ser de ese índole. De que muy apasionados por lo que hacemos y la madre. Pero me quedo yo... Que si he visto gente de otros lados, ¿no? Que no son latinos, que dicen... Es que los latinos son bien así. Y qué apasionados y todo. Y qué chilo, ¿no? Porque hay cosas en las que está perro ser apasionado. Sí. Pero pues... Pero no te manches. Los extremos son demasiado malos, güey. Sí. Y el caso ese, te digo, de la Gold Level... Ay, qué feo, la verdad. A mí me dio pena porque yo dije, chale, pues, que sarra. No, Kiki, probable no vaya a estar esas ligas. Pero igual, o sea, ¿por qué tienen que hacer eso, pues? Sí, está feo, güey. ¿Por qué tienen que hacer eso? Igual yo pensaba que ya México no estaba tan pegado a esa forma de vender las cosas. Pero pues cada vez me doy cuenta de que siempre va a estar... El dinero mueve, güey. El dinero mueve. Y ahí es cuando entran los raperos o las personas que innovan, que hacen a las personas deslindarse de todo tipo de sentimiento, ¿no? Así es. De quitar, por ejemplo, a Ronaldinho en el fútbol, güey. A Ronaldinho, los del Madrid le aplaudieron, güey. Así es. O sea, ¿cuándo ahorita va a haber un jugador de fútbol que es su equipo contrario? Que tengan años de historia de que se han peleado y la madre que la neta, pues, no viene al caso. O sea, no tiene sentido, güey. Es una construcción intersubjetiva a la cual le adjudicas... Exactamente. O sea, de esa entrada, ¿por qué te tienes que pelear por un equipo, bro? Porque si alguien le va a otro equipo, es como que no, güey, no. Ya me quedes mal, güey. ¿Cómo que le vas a las chivas, güey? Sí, sí. Saludos a la FK. Te digo, paso un ejemplo. En la misma batalla del tricolor, se enfrentó una mujer que se llama Maritea, que para mí es buenísima. Sí, es una mujer. ¿No es la que hace la rima de que soy una tabla porque estás hablando con un muerto o una madre? Algo así. Es ella, es ella. Sí, es muy viral, sí. Y batalló contra Asesino. Obviamente que para nosotros Asesino, ¿qué es? Es como el Messi. Simón. Así como para los argentinos, Messi y nosotros Asesino en el freestyle. Y pues batallaron, ¿no? Y al final, pues la neta, yo creo que Maritea sí le ganó Asesino. Sí, para mí también. Pero pues al final se la dieron a él. Hasta él estuvo como que, ¿sabes? O sea, respecto. Y miré los comentarios y pues ya como que peleando todos los latinos, toda la gente de afuera contra los mexicanos. Y yo digo, güey, o sea, ¿qué tanto cuesta decir? ¿Sabes qué? Pues que sí le ganaron a un Asesino. Pero... ¿Qué va a pasar, güey? Exactamente. O sea, no va a comer menos Asesino porque tú vayas a comentar. Exactamente. No, a mí me pareció que era un Asesino. Y luego también de que le tiran hate a uno u otro competidor cuando ni siquiera son ellos los que votan, ¿sabes? Claro, güey. Es como aquí, o sea, podemos decir lo del Dani contra ti, güey. Exactamente. Es como que, güey, el pedo son los jueces. Exactamente. El pedo son los jueces. Y la neta creo que hubo cosas que dijo que yo dije, la neta... La neta sí es cierto que actué un poco mal. Sí. Que dije... Sí. 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 Que al primer round empecé como que bien copita. Jejeje. Segundo round ya más. Asesino. Cuando dijiste el ralcho humilde, yo estaba como que lo mami. Ojalá. No, dije yo, el Vegas. El vejito estero ojalá. El Vegas se pasó de lanza, el Vegas. Igual es parte de la pasión, ¿no? Sí, es parte de... Pero no estoy de acuerdo que siga pasando eso. De hecho, yo ya voy a tratar que ya no sucedan este tipo de cosas. ¿Tú ves tus batallas? Las veo todas. ¿Las ves todas? Todas. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que ves cuando ves tus batallas? Primero, quiero saber en qué me equivoco. Quiero saber en qué puedo mejorar. Y quiero ver en las actitudes, la forma en la que gesticulo mis movimientos, todo acá. La puesta en escena. La puesta en escena, los ponches. La forma en la que escucho si alguien grita o no grita. Si miro la cara de un juez que medio la mueve o medio no. Todo eso veo, la neta. Sí, soy como que muy... Muy estratégico. Meticuloso también. Sí, muy meticuloso tratando de ver en qué puedo mejorar. Y me ha funcionado, la neta. Así que por más que me digan, he quedado céntrico. Una vez me dijo un compa que agarró mi celular y lo miró y dijo, oye, no manches, ves tus propias batallas, qué loco. Yo, bro, es que si yo no me echo porras... Claro, güey. Si yo no soy el primero en decir, tengo que cambiar esto, probablemente si alguien más me lo dice, no lo voy a aceptar. Así es. Así que tengo que ser el primero en querer dar un cambio. Y por eso las veo. No las veo así de que ahorita me voy a dormir y escucho Vegas. Eso sería muy narcisista de mi parte. Buenos días, Vegas contra de cara. Cuatro horas de compilación de las mejores rimas. Pero sí, te puedo decir ahorita un dato interesante. La que más he visto ha sido la del Dani. La que tengo en el Dani, porque se menciona mucho. Y cuando el podcast la volví a ver otra vez. Sí. Y una que tengo con Teo y con la que tengo con Elemental en la One Soul Battles. Ok. Las dos, esas dos. La del Dani por el morbo, porque trató de entender. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento se nos fue este banco? Y tú voy a decir algo, neta. Cada vez que la veo, me voy dando cuenta que yo casi no, que no voy ganando. O sea, cada vez que la veo, le voy bajando dos rayitas a mi pedo. Ya no sé si es porque quiero entender a las personas que me dicen que, pues, él ganó. Sí. Y eso como que hace que interfiera y yo crea. O a lo mejor es que sí me estoy dando cuenta que antes decía, no, yo ya le gané completo. Ahorita digo, creo que sí está muy bien lo que la votación. Creo que está bien la votación. ¿Crees que está bien? Sí, la verdad sí. ¿Y eso no pasará constantemente? O sea, que la gente al momento diga, para mí fue un total robo, total tongazo. Y luego la vean y digan, ok. Sí. No fue, no fue un tongazo. Sí, por muchísimo. Porque ha sido muy criticado a los jueces, güey. A veces se pasan de lanza, también. Bueno, es que es tan subjetivo poder calificar el freestyle que no sé si decirte si realmente están mal o están bien. Porque probablemente para ellos, bueno, no parece ser. Estoy totalmente seguro que para ellos, ellos están votando bien. O sea, ellos votan a lo que ellos creen que está bien. Bueno, pues, bueno, vamos a ver qué sale. No creo que sea. No creo de que me cae mal este vato. Y si lo hacen, que mal pedo, ¿no? Pero no creo, la neta. No, güey. Me pasó una batalla con el elemental. Esa que te estoy diciendo. Que yo creí que le di una paliza. O sea, que yo dije, no manches, el elemental me lo llevé en el bolsillo. Y miré la batalla y yo dije, no mames, me pasé de lanza porque le di a entender a la gente que yo le estoy pegando un baile. Pero realmente, había veces en las que él me estaba ganando, pues. Nada más que yo lo agarraba y le decía, hey, pues ni dijiste nada. Sí. O sea, pero realmente sí decía algo, pues. Y al final los jueces me lo terminaron comprando. Que ahí ya queda en cada uno decir. Eso también entra como forma de calificación. Sí, mon. Sí, un competidor puede hacer, dar a entender que está ganando cuando no. Eso también es un talento. Es que es subjetivo, güey. Es un talento. ¿Hay técnicas para eso o qué? Pues sí, por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo por ejemplo? De ahí se varía la puesta en escena. Yo creo que eso funciona bastante. El primer punch, digo, la primera línea, cuando tú quieres hacer ese nivel de convencimiento, lo que puedes hacer es menospreciar. Vas a menospreciar lo que está haciendo el otro en ese instante. Si tiene una buena idea, ponle que sea una idea de 10. Si tú entras el primer patrón diciendo, pues la neta te equivocaste y ya sigues con tu rima, quieras o no, quieras o no. Una de todas va a caer. Va a caer. Y si tú sigues con eso, y yo soy mucho de eso. O sea, soy muy especial en ese tema. Y el ska también es muy bueno. De que si, por ejemplo, me volví a enfrentar contra el Danny Flow, que no va a salir ese video, esa batalla. Me enfrenté contra el Danny Flow y hablamos sobre la batalla que tuvimos. Sí. Yo, o sea, cada cosa que me decía, yo le decía, te equivocaste. O sea, eso no es. Sí. Y él rimaba y estaba tratando de proponer otro tema. Y yo, no, 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 no te desvíes. Es que estás perdiendo. O sea, y... Y es una forma también de distraer al adversario. Sí, y al final lo desaparecí, pues. Sí, güey. De que terminaba de rimar y el ponche era muy bueno. Y yo decía, oye, pero ¿por qué tu tercera rima dijiste esto? O sea, haciendo muy menos lo que a lo mejor lo hace deslumbrar bastante, le dije yo, no, o sea, es que, pero ¿por qué terminaste con ar? ¿No se te hace muy fácil rimar con ar? ¿Por qué respiras? Ajá. Entonces, como que lo metes en un pedo. Sí. Que si no eres listo... Caes en una crisis, ¿no? Caes en una crisis. Caes en una crisis tremenda. Me tocó en Culiacán, esta vez, me tocó ir con Nota Roja. Y Nota Roja, pues, campeón de Red Bull, ¿no? Bueno, no, campeón de Red Bull. Estuvo en Red Bull. Sí. Vato de controlán, ser lirical. Ahorita es una promesa. Está en la tabla de censo para ir a la FMS México. O sea, el vato donde pise, le gana al que quiera. Le ha ganado a RDGO, un vato muy prestigioso. Le ha ganado a muchas personas y le va a seguir ganando. Sí. Él fue a esa competencia. Lo invitaron. Me lo topé en cuartos. De hecho, yo ahí perdí con él. Pero vieras qué explicada le di. O sea, perdí. La data se me hace que sí perdí bien. Sí. Pero le di, lo hice tambalear. Bastante. Estoy seguro porque yo lo sentí en la forma en la que me estaba hablando su cuerpo. Sí. Empecé y yo dije, aquí pasan dos cosas. Yo iba a empezar. Pasan dos cosas. Rapeo tranquilo, como rapeo con mis compas, como cuando yo rapeo normalmente. O me pongo mamoncísimo. O sea, me pongo así de que lo voy a opacar. Asquerosamente freestyler. Pero opacar con mi puesta en escena, con la forma en la que le voy a decir las cosas. Y eso hice. Y luego más me apoyan bastante en Culiacán. Como que sí me quieren bastante. Sí. Y agarré eso y me aventaba unos flows. Que la neta, esos flows igual ya estaban medio remataditos, pues. O sea, o a veces como que ciertas palabras que no decían tanto, pero lo humillaba. Y cuando él me tiraba, yo hacía nomás de que... Y como que lo estaba destabilizando bastante. Incluso, ya cuando estaban dando el veredicto, el vato, o sea, anímicamente, yo sentía que estaba cansado. Sí, man. Y yo dije, ay, bonito, ya bailaste. Al final, al final las cosas se la dieron. Pero estoy seguro. Y todos me dijeron, no, güey, fue un robo. Y acá, y yo, ok. Si hubiera sido en otras instancias, creo que sí me lo hubiera llevado sin problemas. Pero como iba el pyme, que era amigo de él. Sí. O sea, como que le iban a dar cierto beneficio a él. Iba a ser difícil ganarle de esa manera. Pero lo hice tambalear a tal punto que mientras yo estaba rapeando, el morro se acercó a mi oído. Y eso se me hace muy manchado, muy cochino. Sí. Se acercó a mi oído y me decía cosas mientras yo rapeaba como de que no te sientas tan chingón. No te sientas tan verga. ¿Qué tan válido es eso, por ejemplo? Eso no es nada válido, Donilo. ¿Se puede tocar, por ejemplo, al adversario de alguna manera? Pues es que... ¿Qué tan te puedes meter en la puesta en escena? Depende si el otro adversario te lo deja. Pero si yo me pongo mamón, si tú me tocas, no. Y ya, lo tienes que respetar. No me tienes que volver a tocar. A veces, y bueno, creo que la gran mayoría se deja tocar porque es lo que hace parte del show. Y también funciona como para que uno se caliente y se ponga al nivel. Pero si yo quiero ponerle mis moños, a mí no me tocas, bro. ¿Y eso en los jueces cómo lo califican, por ejemplo? No está visto como que es una regla. No es una falta, por ejemplo. No es una regla universal, pero se ve mal. Lo mismo que te acabo de decir de que me esté hablando, para mí quita bastantes puntos. Luego, tú estabas en la compa... Pues que ese es sucio, güey. Es sucio. Tú estabas en la compa en la que ganó el Keren, ¿no? Sí. Te acuerdas, miraste la batalla que tuvo el Draco contra otro muchacho. Que el morro ya estaba rimando y agarró una cubeta y ya le iba a tirar. Y el Draco terminó respondiendo. O sea, se le acercó a la rima. Pues, o sea, le dijo la rima antes de que él la dijera. De que dijo, sí, a ti, lo que iba a terminar de rimar el morro. Y se vio nefasto. O sea, dices, güey, mejor gánale rimando. ¿Para qué le vas a andar...? Quitando su tiempo, ¿no? Sí, o sea, ¿para qué vas a hacer eso? Pues eso se me hace que es poco deportivo. Sí, poco deportivo. O sea, ya es un deporte el freestyle. Ya es un deporte. Ya cada vez el hip hop ya no está tan relacionado al freestyle. La verdad. Ya no, ya no. Esto es un deporte. Totalmente. Y esto me van a odiar. Pero es que es cierto ya. O sea, ya hay reglas, ya quieren poner reglas, ya quieren poner... Patrocinios. Patrocinios, ya... El hecho de que te vendan México en contra de Argentina, güey, o sea... Ya, ya es un deporte. Ya es nacionalismo. El hip hop, la cultura del hip hop marca totalmente lo contrario a todo ese tipo de cosas. Sí. Él dice, toda la gente, seas morena, seas blanca, seas chaparro, seas gordo, seas flaco, seas francés, seas italiano, mexicano, seas mudo, seas lo que quieras. Si tú eres parte de la cultura hip hop, eres uno igual que todos. Por eso, unión. Eso es una de las palabras fundamentales del hip hop. Y pues ahorita no estamos viendo nada de unión en el freestyle. En nada, güey, yo creo. En nada, ¿verdad? En nada. Absolutamente nada. Qué asco damos esa. Es que esa necesidad de querer bajar a las personas que están creciendo, pues eso no está nada chilo. ¿No te ha tocado a ti alguna situación donde has visto que alguien... El güey del podcast, míralo, oye, va, mírenme, intrínseco. ¿Es en serio? No, no ha tocado a nadie. ¿No te ha tocado a nadie que se ha burlado de ti por X razón? De momento, no. Sé de alguien que me dice... O sea, me dijo una amiga, te dicen el intrínseco de aquí. Pero a lo mejor te lo dice Coto, pues. No sé, güey, la neta. O sea, no se siente despectivo porque no me lo ha dicho a mí, pues. Pero no es como que tire mierda, ¿me explico? Es simplemente... Ah, ahí viene el intrínseco. Ojo, güey. Nomás agarrando cura, pues, entre sus compañeras. Entonces, no es tanto. No, no, nunca me ha tocado a alguien que hable de manera despectiva de mí. Nomás el... Saludos al... ¿Cómo se llama? Ah, se fue el... Dices que si te lo digo, va a haberme muy mal, güey. A ver, tú dilo. No, güey, el... Marín. No, no, no. El que ganó la competencia pasada. El... ¿Quién ganó la competencia pasada? La que no fue la de One Soul. ¿Dónde estuvo la polémica esta que sucedió? El Perso. El Perso. Saludos al Perso, quien una vez me dijo que... En una rima, güey, estaban a la plazuela. La primera vez que fui. Ajá. Traía esta ropa, de hecho. Me dijo que... Que mi podcast era un plagio, en una rima, güey. Ah, ¿sí? Sí, güey. Pero no, ¿no? No, pues, no sé, güey. O sea, este podcast ya existe, güey. O sea, puede ser un plagio, puede ser no ser un plagio. Pero, o sea, no hay pedo. Nomás saludos al Perso. Saludos para el Perso, saludos para el Perso. Saludos para el Perso, que la ha tenido cabrona. La ha tenido cabrona. Ha mejorado bastante también. Sí, sí ha mejorado mucho, güey. Ha mejorado bastante. Sí, ha mejorado mucho. Una vez que lo vi en la casa del ruso que fui, estaban haciendo un free. O sea, sí vi el progreso que tuvo. Sí, más pro. Y la neta, sí, saludos a toda la bandita del free que está dándole duro. La neta, siguen así. Probablemente algún día lleguen a estar aquí. ¿Te has estado metiendo mucho? ¿Por qué? Me gusta. Sinceramente, me da curiosidad. Sí, me gusta analizar el asunto. ¿Quieres dinero, no? Lo estaba platicando. Sí, páguenme. No, neta que lo estaba platicando aquí con el Elemental, güey, que está interesante analizar, güey, cómo es alguien dentro, fuera y en el momento en el que estaba tallando. O sea, siento que es una mezcla de cosas que simplemente están ahí. O sea, no es nadie, pero a la vez es una persona física la que está haciendo. O sea, es una inyección de adrenalina el freestyle. ¿Cómo te sientes tú en el ejemplo cuando estás haciendo freestyle? Es una inyección de adrenalina. Es algo tan necesario el día de hoy dentro de mi vida que yo he dejado de hacer cosas importantes por ir a competencias de freestyle. Alguna vez a algún familiar le dije que iba a hacer otra cosa. O sea, una vez le dije, no, es que voy a estudiar. Iba a batallas del freestyle. Sí, a estudiar mis contrincantes ahí en Bavaria, a restaurar. Sí, a hacer ridicularmente porque la gente sabe. No, o sea, me perdía muchísimas cosas. Me he perdido muchísimas cosas para el freestyle. Sí, pero porque tú has visto el beneficio que tiene para ti en tu vida. Pues no es tanto perder, sino que has priorizado el beneficio personal que te brinda estar batallando. Que el que es una convivencia con alguien, pues, ha estimado. Oye, es que no lo sé. A veces sientes que simplemente tienes que ir. Es que es algo que el ego te pide. Es una mentira si alguien que hace freestyle te dice, no, es que lo hago por estar con mis compas. O sea, la gente que batalla. Lo haces porque quieres demostrar que tú eres bueno en la mema. O sea, la neta, la neta. O sea, se nota a leguas cuando las personas entran que terminan siendo tranquilonas y así. Y ya cuando están bien metidos en este rollo. Son bien tryhard, bro. O sea, el Dani, güey, el Dani, que hola, buenas tardes, mijo. Me ha dicho, mucha cosa que me diga mi hijo. No sé. Es porque es un dom. Ya tiene callo, pues. Ya, pues, es un dom, bro. Es un papá, patrón. Ya, es mamadísimo el Dani. O sea, pero es que es una adrenalina, Dani, lo neta. O sea, es una adrenalina que te hace estar. Pierdes dinero, la verdad. O sea, vamos a ser realistas. Pierdes dinero. ¿Cuánto cuesta una entrada, por ejemplo, a cualquier evento? 50 a 100 pesos. Pero para un joven como nosotros, 50 a 100 pesos lo puedes utilizar para otras cosas. Así de vista parece que es un gasto. Y sí lo es porque no todos vamos a crecer de esto. Esa es la gran calidad. Y sucede bastante frecuente. O sea, ponle que unos 13 eventos al mes, fácil. Sí, 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 sí. Entonces, perdemos dinero. Pero a lo mejor crecemos en la forma en desenvolvernos. Pero es que ese lego al final, la necesidad de querer competir intelectualmente, porque no deja de ser una batalla de debate, es lo que nos genera el estar ahí siempre y siempre. Y lloramos y reímos. Y nos enojan. Y nos enoja. Y me enojo. Sí, se enojan todos muchos. Y celebras y generas lazos de amistad con los otros competidores. Es que es un éxtasis, yo creo. Es algo... Aquí está el Alberto. Él te podría decir las veces en las que has sentido al tirar una rima. Y no nada más porque fue una buena rima, sino la forma en la que fue escuchada por las demás personas y lo que le dieron de... O sea, lo que le regresaron. Que tú dices, es que aquí yo quiero estar. Esto es una droga. Yo lo veo como una droga porque no te deja nada. O sea, realmente no te deja nada. No es una inversión. Porque no es de que, no, pues voy a invertir mi tiempo porque hay trabajos de ser freestyler. No es cierto, pues. Vamos a ser sinceros. La neta, vivir del freestyle es imposible. No, no, bueno, no es imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. Hay muchas cosas que tienes que hacer y no las vamos a hacer. Hay muchos competidores que saben que van a ser ingenieros después o hay gente que va a trabajar. Que tiene otra profesión, pues. Que tiene otra manera. Lo hemos hablado y varios dicen, y gente de aquí, de Culiacán, no, pues, o sea, yo sé que después voy a ser licenciado y me voy a trabajar en una oficina. O yo sé que al final voy a terminar ayudándole a mi papá vendiendo cosas de agronomía. Sí, en la Michoacana, ¿no? O en la Michoacana. O sí, o sea, yo sé que me voy a aburrir y me voy a ir, pero al final, por lo que estamos, es porque nos encanta. Es una droga. Nos encanta, neta. A mí me encanta. Me encanta a veces hasta perder. Me genera como, pues, este sentido de pertenencia que necesitamos para decir que somos parte de algo, pues. Porque la mayoría de los que estamos aquí o fuimos excluidos de otras cosas o no somos tan buenos en otras cosas. Sí. Y como que el saber que eres bueno en esto, dices, ay, aquí me quedo. Sí, el Dani también decía de que la gente siempre me dijo, ay, va el marihuana. Sí. Porque yo iba caminando por la calle, ¿no? Con una bocinita, freestyleando, así como lo relata. Sí. Sí, yo creo que muchas personas, pues, no se sienten identificadas dentro de su círculo social en las tareas, en las... Totalmente. Es en las cosas que hacen cotidianamente, que en ese espacio es donde se pueden realmente liberar y sentirse cómodos. Totalmente. Como cualquier persona que va a una clase de guitarra, no sé, como Franco Escamilla, también lo cuenta mucho que era muy buleado, pero en las clases de guitarra, pues, era el chilo, ¿no? Y hasta le pagaban y todo el rollo. Cualquier persona, yo creo que puede encontrar su nicho y, pues, sentirse vivo. Es la palabra realmente. Sí. Es que es eso, nos sentimos vivos. Entonces, aquí ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que no sienten eso? Así es. Eso es mucho de preocuparse. Yo creo que esto es lo que a ti te hace sentir vivo. Sí, sí. Entre otras cosas, pero sí. Sí, o sea, pero que te genera que tú sabes que estás haciendo algo en tu vida. Pero hay gente que no... Sí, es lo que hablamos ahorita, ve. ¿Qué piensas? Nos preguntaba la elemental. Saludos a la elemental. Saludos a la elemental. Que nos preguntaba, oye, ¿qué piensan los pensadores contemporáneos? Ahí fue como que, ok, pero ¿qué es un pensador contemporáneo? Y ahí, pues, yo hice el comentario de que, oye, pues, mucha gente antes tenía el tiempo de sobra, pues, podía aprenderse a pensar infinidad de cosas. Y más porque antes, pues, las cosas no estaban tan descubiertas como ahorita que tú sabes que cualquier dato que se te ocurra en el momento ya va a existir, güey. Exactamente. Por eso, cuando salió el nuevo órgano, me quedé, a la madre, ¿cómo descubrieron un nuevo órgano, güey? Está muy quebrado. ¿Hay un nuevo órgano? Simón. O sea, tiene como tres años la noticia. ¿Cómo? Se llama intersticio, güey. ¿Y dónde está? Es como un tejido que está por debajo de la piel que, presuntamente, tiene la... Como que está muy relacionado con el cáncer. Entonces, Simón, o sea, el descubrimiento de este órgano nuevo, supuestamente, pues, está ayudando a la búsqueda de la cura del cáncer. Esa es la premisa. No sé muy bien en qué vaya avanzado, güey, pero está muy caro saber que hay un... Le diste algo acerca de eso. Simón, o sea, tú imaginarte algo nuevo ahorita, güey, y está muy cabrón. O sea, a ver, dime un color nuevo, güey. O sea, no mames. Debe de existir. ¿Un color nuevo ahora mismo? O sea, bueno, ahora mismo no. Sí, o sea... Ahora mismo no. O sea, obviamente, con el tiempo, las cosas van evolucionando y cosas van mutando y se van creando cosas nuevas en teoría. Sí, sí, sí. Pero así algo de la nada, pues, está muy cabrón conocer, ¿no? Pues, sí, a nuestros limitantes, creo que sí. Entonces, ¿cuál es el motivo de la gente para ponerse a pensar en ese sentido? Porque ya casi todo está descubierto. Ajá, o sea, ya está todo hecho. Este podcast ya existe, güey. O sea, no mames. Pero a mí me han tocado ideas, que eso es lo que a lo mejor podemos evolucionar a nivel de ideas. Y por ideas me refiero a formas de ver las situaciones de diferente manera. Y me pasa mucho con ciertos podcasts que, por ejemplo, estoy lavando la loza y llego a como ese momento de éxtasis del debate o del podcast. Sí. Estás metido tú en la plática. Que tú dices, ¡Ay, qué lindo argumento se acababa de aventar! Jamás me lo hubiera imaginado. ¡Ay, sí, sientes una relajación! Sí, sí, güey. ¡Qué buen rimante! Sientes que descubres un nuevo... O sea, sientes que descubres un nuevo mundo, güey. Para ti eso es nuevo, güey. Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo creo que termino diciendo de que todo lo pongo en duda. Por eso siempre todo lo pongo en duda. Claro, güey. Todo lo pongo en duda. Todo hay que ponérselo en duda. Pero igual está complicado, ¿no? De que si te pones realmente a pensar de que todo es una duda, güey, no vas a llegar a ninguna conclusión porque la verdad no existe, güey. O la verdad existe, pero nadie sabe cuál es. Y nadie sabe cuál es. Esa es la conclusión. ¡Qué lindo! La neta sí, güey. ¡Oh, me encanta! ¡Qué delicia, güey! Hablando de verdades, güey. ¿Cuál es la verdad acerca de su liga? La verdad de nuestra liga, güey. Sí, Simón. O sea, ahorita que me dices, ah, tengo otras prioridades, me gustaría solamente aparecer en eventos que tengan un reto para mí, respetando a todos los freestylers, ¿no? Pues vi que tienes esta idea de formar tu propia liga aquí, al menos en nivel local. Sí, está basado en que esperamos bastante a que vengan los personajes, los nombres, la gente que tiene renombre para darnos a nosotros visión, que nos puedan visualizar. y yo quiero hacer esta liga para que sea totalmente lo contrario, para que de aquí se creen los nombres, que exista un Elemental, un Perso, un Vegas, un Draco, un Ska, un infinidad de... Sí, o sea, como fue el nicho del quinto escalón, ojalá y así sea, ¿no? Pero a lo mejor un poco de escala menor o mayor, no lo sé, que el WOS, nadie lo conocía y terminaron conociéndolo, Trueno, viceversa. Así quiero que crezca esta liga de esta manera, porque creo que va a beneficiar bastante a... Y a la gente aquí, que al final de cuentas, tú no sabes si alguien está pasando por una mala situación, y su único momento de sentirse libre es venir a batallar, aunque venga a gastar feria, esa feria va a ser una retroalimentación. Así es. Que esa persona le va a brindar un momento de alegría en su vida, que está muy cabrón ver eso, ¿no? Sí, y por eso nos estamos enfocando en que sea una liga que esté bien grabada, que tenga su buena producción, intentar ver si se le puede dar cierta remuneración a los freestylers. Esperemos que sí, esperemos que todo salga muy bien. Estamos buscando patrocinadores, de hecho, para que se pueda dar esta liga, y pues toda la gente que quiera apoyar, estamos totalmente abiertos a posibilidades. ¿Qué la liga se llama? Liga Ben. Ah, bueno, la liga que va a seguir es... Ay, las siglas se me fueron. Es que estamos... Queremos cambiar el nombre, queremos cambiar el nombre. Ok. Pero pues viene de parte de la Liga Ben. Ok. ¿Y la Liga Ben qué viene siendo? La Liga Ben, hace cuenta que somos como los... Como lo que es Urban Rooster, que genera las demás competencias. ¿Qué significa? Así que queremos ser nosotros como el nombre de la empresa, de la corporación, por así decirlo. Entonces... Liga Ben Inc. Liga Ben, ajá, ajá, como Facebook Inc. y así, Corporation, ajá. De ese modo, vamos a estar haciendo tablas de ascenso para que puedan tener la oportunidad de estar en la liga. Cualquier persona, no tienen que ser que ya han estado, todo va a ser en base a puntos, va a ser de la forma más neutral, con el sentido de que entren las personas que son buenas haciendo freestyle y que les guste hacer freestyle. Exactamente. Y se nota, por ejemplo, yo pude haber hecho la liga en modo de que escojo a los mejores, pero... Sí, la superliga, ¿no? Pero maybe a lo mejor a todos no les gusta estar ahí. Yo quiero más gente que tenga ganas de estar ahí, que se apasione y que pueda estar jornada tras jornada ahí concursando. Y no lo veo tan lejano, quiero hacerlo iniciando este año o en lapso del año que viene. Entonces, estoy totalmente seguro de que va a salir, lo creo, así que nada más es cuestión de darle tiempo y estoy viendo buen nivel, entonces... Pinta bien. Yo creo que va a haber muy buena situación por parte de la gente. Sí, sí, sí. Y pues a ver si trabajamos en algo tú y yo juntos que tenga algo que ver, ¿no? Que seas caster o algo, no estaría mal. Sí. ¿Cómo le gustaría a la gente? Cosa, comenten aquí qué les pareció este episodio para despedirnos con el super free el Vegas free. ¿Qué quieres? ¿Quieres que hagamos uno con el elemental como hicimos con el ruso o quieres tener el tuyo por ti mismo como el otro? No sé, te lo pongo a tu disposición, tú eres el invitado de lujo, tú decide. Con el elemental, con el elemental. Sí, porque... ¿Una FMS o qué? ¿Una FMS? No me salta el copy, o sí. ¡Inga su madre! Bueno, lo tendría que poner en su teléfono. Puedes poner otra... Pongan el que quieran, o sea, con que no me salte el copyright. Ok. Búsquenlo y ahí vemos qué onda. In the meantime, guys, les recuerdo que se suscriban a este precioso contenido de internet, el mejor contenido de internet. Muchitense, guarden este tweet porque cuando este episodio llegue, ya voy a estar teniendo... 500. ¿500 seguidores? ¿Quién seguidores? Yo lo quiero en seguidores. Ok, ok. No puede ser que no. Ok, sí, sí, sí. Sí se puede. Vamos a ver qué sucede y pues los dejo aquí con el señor. ¿Pero qué ponemos? ¿Ponemos un formato? ¿Quiere freestyle? Un freestyle, un freestyle nada más al modo. ¿Quiere freestyle? Tengo porque tienen tiempo, o sea, no hay pedo. Sí tenemos tiempo. Sí, 10, 20 minutos, no hay pedo. No hay pedo lo que quieran hacer. El problema del formato es que se miraría más lindo si aparecieran en el video las palabras, ¿me entiendes? Pero pues vaya que tirote te vas a aventar en poner eso. Mejor un free, un free al modo. Un free al modo, ok. Ok, ok. En frío. ¿Algún video en especial, señor elemental? No, pues que te digo porque no me imagino yo. El señor elemental, ¿cómo estás, elemental? Pues muy bien, gracias a... ¿Escuchas? ¿Subo una madre? Claro. Ya le subí. Yeah. Sí. Este va a estar sentado del lado que está el Danino. Voy a tratar de ponerlo así. Se escucha mejor así, ¿no? Ay, sí. No, madre. Ok. Dale, tú primero. ¿Cuánto? Ocho. Dos. Uno. Tiempo. Le doy ocho y doy dos. Igual aquí son dos patrones. Nos dicen Vegas L metal. Los patrones. Los mejores. Los super seductores de esta base que parece que en base a mí se hacen mejores. Ey, hermano. Rapeando en otro plano. Porque yo estoy en este lugar espacial. Me empezarás a mirar volar. En un lugar que sé que tú no puedes alcanzar. El día que yo alcance un poco de tus besos y tus labios voy a contener un sentimiento que es de sabios. El consejo de estar en el templo de mis hermanos y entender que solo hemos festejado con tarros. No sé si tengo que rapear junto a Alberto o poner modo batallero todo el concepto porque creo que si me pongo en ese tevedo entonces, entonces nos alocamos desde luego. Desde, desde luego. Desde el primer bote. Desde que hace yo tiempo les traje rimas y acotes. Desde que me volví loco pensando en algún golpe. Y yo que, ¿quién va a decirme que yo no traigo el toque? Toque. ¿De qué da? ¿Y qué me queda? Yo ando buscando con freestyle. Una moneda que me digan que soy el mejor. Incluso en la vereda estoy incluso para aquellos que me digan que me venda. Tú no te vendes, tú eres un vato buen pedo que has estado cuando no estábamos los más buenos. Así que tú continúas soltando tus rapeos mientras yo, pues, bebo. Porque beber es lo que más me gusta como me gusta mi dama ni me frustra. Parece que necesito verduras y frutas porque si ven al gordo rapeándose, disgustan. Oh, yeah. Yo sé que nunca miento. No me arrepiento de este comportamiento. Hace tiempo yo a una persona le dije lo siento. No estoy puesto para tu ambiente. Ahí no funcionan estos elementos. Fuera de ahí. Haciendo free como un king. El rapero carmesí. Hace tiempo decidí. El tiempo yo me invertí. ¿A qué cosa? No lo sé. ¿A ser MC? Nah, simplemente para rapear así. El hecho de que no tengas elemento, pana, se debe a que mantengo el denilema con mis barras. Yo necesitaba enamorar a una dama y sin tener un elemento le di un collar de plata. Así que ahí obtuve la necesidad de amarla y quererla hasta entregarle un collar más fino. Y no era de oro ni de cobre. ¿Me has entendido? Es de sangre porque la sangre tiene todos mis latidos. Y mis latidos me dicen ser arrogante. Parece que suenan igual a que suena el parlante. Me encanta que me digan que yo sueno interesante. Soldando barra en diamantes. Haciendo el perseverante tiempo. Que no contemplo. Que tengo en el templo. Que estar yo tranquilo porque yo nada contemplo. Que estar fuera de tu persona yo no lo siento. Estoy más como que tranquilo y bebo yo en mi asiento. Ojalá me invites a ese trip que traes. Porque eso a mí me pone como para sacar freestyle. No sé si se mantiene mi estilo y habilidad. Danilo, ¿por qué no vienes a tomar? No, no, no. ¿Por qué necesitamos kill y flow? Bro. Ey, muchas gracias, gente. Muchas gracias por haberme invitado, Danilo. La verdad que me la he pasado muy bien. Y esta año va a venir. No sabes cómo te estimo. No sabes cómo te estimo. No, no, no. Que tengas este espacio. No, no, qué buena autoestima, eh. No. Opines de esa barra, eh. Estoy, o sea, ya para terminar. Estoy feliz de que le estés echando ganas. Sí, sí, sí. Te lo mereces y te mereces más cosas. Pronto las vas a conseguir. Y ojalá lleguen, güey. Ojalá lleguen. Van a llegar, van a llegar. Ojalá lleguen. ¿Y dónde te podemos seguir? Hay Vegas en Instagram. En Facebook es Iván Vega. Igual tengo mi página que es hay Vegas. ¿Ya no es Iván Pérez? No, la cambié. Ok. Es que soy un vato que cambió las cosas. Es que yo soy nuevo en el freestyle, güey. Es que yo soy la nueva era, güey. O sea, tengo una liga de free, güey. En YouTube pueden buscarme como... Como Slow. Y Vegas Slow es la canción que ahorita está al top, bro. Así que deberían de escucharla. Doremi, check it out, check it out. Doremi y todas. Y así que muchas gracias, Danilo. Muchas gracias por sintonizar esta frecuencia semanal. Nos vemos en el siguiente episodio. Este fue el podcast que ya existe. No son la siguiente semana. Sean de tiros, pero de los de gracia. What's up, man? What's up?